El evento es un evento que como premisa es la paz y la no violencia que artistas de las compañías de Buenos Aires se reúnan en un mismo lugar a bailar con lo que conocen, con el movimiento del cuerpo que es un lenguaje universal por la paz y la no violencia para llegar a todos los habitantes del pueblo de Argentina. Este proyecto nació en 2008 cuando fui designado embajador de paz por mil milenios de paz. Fue muy difícil llegar a concretarlo pero el Teatro Cervantes me abrió las puertas, Rubens Correa y Carlos Gallardú me abrieron las puertas para poder yo acceder a este evento. Lo estamos gestando desde hace, bueno esto se empezó a gestar desde el 2009 pues recién a partir de diciembre del año pasado empecé la convocatoria con los directores oficialmente de las compañías que están participando hoy, esta noche y la verdad tuve un apoyo amplísimo para hacer esto ninguno tuvo ningún tipo de impedimento. Estamos hoy en presencia de bailarines del Teatro Colón de Bailar Argentino de la Plata de Ballet Folclórico Nacional del Teatro San Martín de la compañía Piedes Nudos de Ballet Metropolitano Iñácula Saga y el Ballet de la Danza por la Inclusión y bueno, Franco Cadelago y muchos bailarines más que están acá es un evento inédito, nunca se hizo en Argentina reunir a 110 bailarines y 8 compañías para danzar por la paz y la no violencia La entrada no tuvo precio, fue entrada libre y gratuita la idea es que todos tengan acceso a este evento eso fue la premisa que tuvimos en un futuro vamos a estar ayudando dejando un mensaje de, como decirte de la ayuda que hace la ONU a los refugiados de las guerras que es el ACNUR o la movida que hace para la ayuda a las mujeres que reciben violencia así que bueno, la verdad estamos abiertos a todo a que esto se replique todos los años que se replique en el interior del país como estamos ya manejando el tema y nos están pidiendo también del exterior así que creo que este evento empezó con el pie derecho toda la gente está fascinada se vio en el primer acto creo que va a ser un comienzo muy promisorio